Alicina ya pasó un poco más de la pelea, ¿cuál es su sensación ahorita y más tranquila? Muy feliz por la victoria, hemos trabajado duro para ganar esta pelea, entonces yo creo que hice todo lo que tuve que hacer y ahora estoy totalmente feliz, un poco más relajada, ya se puede disfrutar de la victoria y claro que sí cansada. Cuéntanos un poco más o menos cuál fue tu estrategia, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, lo que hizo Antonina, el que hizo de Holly Holm, digamos. Sí, nosotros todo este tiempo trabajamos para ver todo lo posible como ocasiones, cómo se puede ir, fluir la pelea. Entonces Antonina, como es del mismo tamaño que Holly Holm, también es zurda, entonces yo estaba trabajando de su manera, tirando todos los golpes que tira, mayormente Holly Holm, también varios chicos que estaban apoyándome, mismos todos trabajando en zurdos, entonces ya hemos hecho un gran trabajo. Paddle, mi entrenador, maestro Paddle Fedotafel, pensó no solamente de un plan que posiblemente va a ir la pelea. Él pensó de varios planes, entonces yo tenía, si pelea va a salir así, yo tengo que hacer esto, si pelea va a salir al otro lado, yo tengo que hacer esto. Entonces yo salí al octágono bien preparada y sabía que yo tengo plan para cualquier, cualquier, cualquier situación que puede enfrentar, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que te gustaría, no? Ya estas dos peleas, bueno, importantes, a rivales importantes, ¿te gustaría una revancha con Amanda Nunes a empezar lo que ha dicho que de primera, cree que todavía no estás y te gustaría que pelea con Juliana Peña? ¿Qué te gustaría? Yo estoy dispuesta a pelear con cualquiera porque a mí no importa si yo, no, solamente quiero el título, yo quiero pelear y esto es para mí más importante, las victorias para mí son más importantes. Creo que una persona que está segura en su fuerza nunca nos va a decir, ah, te falta esto, así. Si la persona dice así, entonces yo creo que solamente tiene miedo por eso. Y porque ya todos hemos, todos hemos visto la pelea, entonces ya sabemos cómo se siente en el tercer round o si es pelea por un título, ya dos rounds más. Entonces yo normal peleo con cualquiera que me manda a your seat, porque para aquí estoy aquí, por eso estoy aquí, para pelear, y esto es lo que estoy haciendo. Yo me siento bien, me encuentro en salud bueno, entonces solamente adelante, adelante, no enfocarse mucho. Victoria está bien, pero todavía hay muchas más peleas y nunca no hay que estar en un lugar, solamente siempre avanzar, mejorar y mejorar. Si ahorita pudieras decirle, digamos algo a Ana o a pedirle, quizás que te ponga por el título cuando manda, ¿es lo que te gustaría este momento? Eso es lo que dije en el octavo, después de la pelea. O sea, eso es lo que ahorita quisieras. Ahorita quiero descansarme, porque estaba trabajando tan duro y no solamente físicamente, también emocionalmente, estuve solamente pensando de una cosa, ganar, ganar, ganar la pelea, hasta que ustedes mismos lo pudieron ver en primeros días cuando estuve dando entrevistas, entonces estuve sin sonreír, sin hablar mucho, entonces totalmente todo en mi mente estaba bien, bien concentrado. Ahora puedo respirar. Bueno, y un mensaje a todos los peruanos. Mira, yo estuve en la computadora y mientras estuve allá, si eran miles los que se apoyaron, muchas personas, muchos conocidos. Ahora diles algo, mira la cámara y mandes un saludo. Claro que sí, yo siempre agradezco por todo el apoyo que me da el pueblo peruano y estoy agradeciendo mucho por todas las vibras positivas que ustedes me mandan, porque sí, a veces no puedo contestar en Facebook, en los comentarios, no en todos los mensajes, pero quiero que sepan que los leo siempre y estoy muy, muy agradecida por todo su apoyo que me están dando. Y creo que como el resultado de mi parte, yo les doy esta alegría que yo siempre estoy tratando de sacar todo lo mejor de mí. Por eso yo creo que este triunfo que tengo ahora, este es nuestro triunfo que nosotros juntos hemos podido lograr. ¿Puedes mandar un saludo a los seguidores de Latina? Mando grandes saludos para todos los seguidores de Latina, una excelente semana que ya está por terminar y los quiero mucho y espero verlos todos muy pronto.